Noticiero El Vigilante A nuestra sala de redacción entra noticia de última hora. Ministerio de Energía y Minas publica precios de los combustibles en Guatemala y se refleja una nueva alza en el precio de la gasolina regular y el diésel. Este último es el más afectado con incrementos de más de dos quexales por galón. El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, indicó que la tendencia del precio del diésel sigue al alza debido al conflicto entre Rusia y Ucrania y porque hay mayor demanda en varios países por la época de invierno. La vigencia del apoyo temporal será de tres meses, por lo que el cilindro de libras costará 49 quexales, el de 20 libras 98 y el de 25 libras 122 y el de 35, 171.